What's up, su compa Giovanni. En este podcast voy a responder unas preguntas que recibí por Instagram. Vamos a empezar. Alright, what's up guys. Voy a empezar a subir un nuevo tipo de videos donde yo voy a responder sus preguntas. Entonces vamos a empezar con esta pregunta que recibí en Instagram que dice Ok, en español más o menos lo que quiere decir el compa es que apenas empezó su canal. Está subiendo covers, está subiendo tutoriales, está subiendo vlogs y acaba de recibir 100 views o alrededor de 100 views en su primer video y está preguntando que si es un buen comienzo empezar en ese punto. Para la gente que no sabe, yo siempre estoy promoviendo que si quieres que tu grupo salga adelante tienes que subir videos, tienes que subir fotos, grabaciones, todo ese tipo. Entonces este compa ha visto este contenido que subo en Instagram y empezó. Y es lo bueno compa que empezaste. Lo más importante es empezar. Pero segundo, tienes que ignorar todo eso. Y a lo mejor ustedes están diciendo que what the fuck, tengo que ignorar todos los likes, los views y todo eso. Y la respuesta es sí, porque eso, la neta, cuando vas empezando, voy a, I'm going to be straight out with you guys. Cuando apenas están empezando no van a ver nada de eso. Y si se enfocan en recibir likes y shares y comments y todo eso, la neta se van a desesperar porque los primeros años no van a ver nada de eso. Que les voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar de Jorge Aguilera. Él ya tiene como más de 10 años subiendo videos. Antes nadie lo conocía y míralo ahora. Es uno de los youtubers más grandes en este género. Entonces como te digo, si él se enfocara en views y al principio no estaba recibiendo nada, imagínate si se dio por vencido. Tienes que hacer esto porque es lo que te ama hacer. Te nace hacer todo esto. Lo estás haciendo porque te gusta hacer esto. Y la neta, que te valga todo lo que están los negative comments, todos los comentarios. Si nadie están viendo tus videos, nada de eso importa. Te tienes que enfocar en ti y subir, 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 subir. Porque uno nunca sabe. Recibí este comentario que estoy completamente de acuerdo de Rakito Girl en Instagram. Vamos a leer eso también. Ella comentó. Y la neta, estoy completamente de acuerdo con ella porque uno nunca sabe cuándo un video va a pegar. Si sigues subiendo, sigues subiendo, sigues subiendo y de repente un video te pega y agarra un chingo de views. Luego toda la gente que mira ese video va a empezar a decir quién es este cabrón, quién es esta persona. Y van a empezar a mirar tus otros videos de los años pasados y es cuando tu vida va a cambiar. Tu vida literalmente puede cambiar con un video que subas. Entonces por eso siempre sigue subiendo, sigue subiendo. Nunca te des por vencido y échale ganas. Ok, el siguiente es un comentario que recibí en un video donde les enseño cómo cobrar. Y este comentario dice, muchos grupos baratean en el jale solo por quitarle la chamba a otros. Y la neta es cierto, siempre va a haber gente que va a cobrar menos de los demás. Y la neta, uno nunca puede competir con precio porque si empiezas a competir, siempre va a haber una persona que va a cobrar menos. Ok, entonces tú tienes que valorar tu trabajo. Las personas que valoran su trabajo son las personas que van a seguir adelante. Ok, si tú mismo no valoras tu trabajo, ¿cómo puedes esperar que otras personas lo hagan por ti? Ok, eso nunca va a pasar. Si empiezas a cobrar barato, siempre te van a querer a ese precio. Nunca te van a ver como un artista así de nivel profesional. Valora tu trabajo, cobra lo que vales, cobra por tu tiempo, cobra por tu talento. Como les digo, la música en vivo es un lujo, no es una necesidad. Y hay que valorar el jale, nunca barateen. Si nos quieren ver a nosotros tocar, tienen que pagar lo que es. Así de fácil. Ok, después recibí un comentario en ese post diciendo, estoy completamente de acuerdo. Hay que valorar el trabajo, pero siento que al principio es necesario tocar un poco barato. Hace falta juntar feria para poder comprar trajes, para promoción, cuerdas y también sirve de promoción en el inicio. A mi punto de vista deben cobrar más, ya cuando se consideran grupos con experiencia y se saben un chingo de canciones. Algo que he visto, hay grupos que quieren cobrar 400 la hora y solo se saben 20 canciones de Fuerza Régida y Legado 7. Y está cabrón así para un bautizo. No sé qué opinan ustedes de ese comentario, pero la neta yo respeto su punto de vista. Pero también no estoy de acuerdo con lo que dice que a veces hay que cobrar barato. La neta yo pienso que grupos que apenas están empezando no deben de estar trabajando en ese jale. Todavía tienen que agarrar más experiencia tocando y aprendiendo más canciones. Les voy a dar un ejemplo. Si yo ahorita quiero dar clases de acordeón, yo no sé tocar acordeón. Imagínate, quiero empezar a dar clases de acordeón y miro unos tutoriales en YouTube y empiezo a enseñar eso. La misma gente se va a dar cuenta que no sé lo que estoy enseñando. Es lo mismo con la música. Si empiezas a trabajar y estás cobrando bien y llegas a la fiesta y de repente te piden canciones y no te las sabes. Y las canciones que te sabes no te salen bien, como se desafinan y todo ese rollo. Pues la misma gente se va a dar cuenta. Y es cuando los grupos empiezan a agarrar menos trabajo y es cuando empiezan a empezar a baratear el trabajo. Y por eso así empiezan los problemas. Por eso yo siempre recomiendo, si quieres hacer un trabajo, hazlo bien. Antes de estar cobrando por tu trabajo, ensaya más, aprende más canciones. Ensaya con tu grupo, que toquen bien chingón. Y ahora sí pueden empezar a trabajar. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice el compa, que a veces los grupos ocupan experiencia. Y a lo mejor lo que voy a decir no van a estar de acuerdo conmigo. Pero estoy de acuerdo que para agarrar experiencia a veces es necesario tocar gratis. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba empezando a tomar fotos, antes era fotógrafo. Yo hacía el trabajo gratis. Le hablaba a otros fotógrafos. Le decía, hey compa, te puedo ayudar. También estoy tratando de aprender a tomar fotos. No te voy a cobrar nada, solo quiero aprender. Y así empecé. Porque yo no iba a salir y agarrar clientes sabiendo que yo no sabía tomar fotos. Entonces yo no iba a cobrar por ese trabajo. Si la regaba, no quería quedar mal con esas personas. Entonces por eso iba con un fotógrafo que ya sabía lo que estaba haciendo. Él no, si yo regaba unas fotos, no iba a afectar su trabajo porque eran fotos extras para él para cobrar más y agarrar más dinero. Yo no estaba ganando nada de eso, solo lo hacía por experiencia. Entonces yo opino lo mismo para los grupos. Si apenas estás empezando y tienes amigos que ya están cobrando por su jale, ve con ellos, pide chance de tocar en esas fiestas. Y así vas a, poco a poco vas a ir agarrando más experiencia para poder tú mismo, poder trabajar en este mismo jale que es la música. Esa es mi opinión. No sé qué opinan ustedes. Pero vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, no recibí el screenshot, pero es una pregunta que siempre me llega. My band is having trouble getting out there. Any tips? En español mi grupo está batallando para que más gente lo conozca. Unos consejos para mejorar. Y la única respuesta que les puedo dar es que tienen que trabajar duro para que tu grupo sea reconocido. Tienen que grabar, escribir canciones, hacer videos, hacer discos, subir videos todos los días. Y así es la única forma que van a ser más reconocidos con la gente cuando empiecen a ver más trabajo de ustedes. Nada en esta vida es fácil y si quieres algo tienes que a huevo trabajar duro para alcanzar eso. Ok? Ese es mi único consejo que les puedo dar y vamos a continuar. Recibí este siguiente comentario en un video que dice, la estamos regalando nosotros, compa. Yo toco en un grupo serreño aquí en Arizona. Tenemos 5 años cobrando lo mismo. Lo siento la hora y a veces 150 la hora. Tenemos que tocar hasta 6 horas para que nos medio salga a todos los integrantes. Somos 4, pero con 6 horas hablemos bien madreados. Y la neta sí, como les digo, tienes que valorar el jale. Después de 6 horas de trabajar, la neta, uno se siente cansado y tienes que cobrar por eso. Pues es tu jale. En mi opinión no puedes seguir cobrando lo mismo, 200, 150 es muy poquito por 4 integrantes. Y yo le comenté que como todo trabajo, después de años de trabajar tienes que pedir un aumento, como todo. Es un jale también, nosotros trabajamos duro como músicos, a veces no se ve. Pero sí, también es un trabajo y lo tenemos que valorar. Es mi consejo, sube tus precios un poco. Por lo menos empieza con 50 dólares, por lo menos 2.50. Y ahí puedes poco a poco ir subiendo más y más y más. El siguiente es un mensaje que me llegó. No es una pregunta, pero solo lo quise compartir con ustedes. Porque tiene que ver mucho con este canal. Y dice, bro, I just want to say that you really amazed me with the amount of time and effort you put in your business. You're doing more than a lot of people and it shows. And it also amazes me how much you know about the music industry and how it works. And how you make these videos to help us, not because you have to, but because you want to. And you really care about your fans. You actually reply. And I got high hopes for you. Yo le contesté que estoy muy agradecido por este comentario porque la neta sí. Gracias compas, saludos, Adrienne. Y este, yo la neta considero ustedes no fans, sino como colegas porque son mis colegas, somos músicos y familia. Y la neta, como familia nos tenemos que ayudar para poder seguir adelante. Que es la razón por cual estoy haciendo estos videos para ayudar a más gente a trabajar en este rollo. Porque a mí me encanta hacer esto y sé que hay gente que también le gusta este rollo y a lo mejor no sabe cómo empezar. Entonces por eso voy a empezar a subir más videos como este. La neta ya me cansé de subir tutoriales. Voy a dejar los tutoriales para los otros canales como Jorge y Raúl. Todos esos que están haciendo un trabajo chingón. Pero yo creo que puedo dar mucho más de valor haciendo estos tipos de videos. Entonces si tienen más preguntas, comenten abajo y con gusto las voy a contestar. Don't forget to subscribe, subscribe, subscribe. Y activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Los miro muy pronto en el siguiente video. Later. ¡Suscríbete al canal!